Este domingo en Día D La dramática búsqueda de una mujer catadiense desaparecida y los indicios que inculpan a su pareja, Christopher Betocchi Además, el contraataque de Laura Bozzo Quiero que me digas en mi cara, en mi cara, desgraciado Quiero que me digas que tú no me chantajeaste Quiero que me digas en nombre de tus hijas que no me chantajeaste Porque yo te digo y juro por la vida de mis hijas que tú me chantajeaste, desgraciado Día D